Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un día más al nuestro Mosaico del Escomar, que es un día más que estoy casi tan quieto en casa, como espero que estiguen haciendo todos vosotros, porque cuando estemos estirando tan quieto en casa y menos iscam, pues será mejor para todos. En el programa de hoy vamos a comenzar a hablar en Laura. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Encantado de verte porque te veo súper bien, y eso es positivo. Laura, eres enfermera, enfermera del Hospital Virgen de los Lirios, y eres de los sanitarios, que por desgracia has sido contagiada con el virus, no sé si Laura. Sí, efectivamente, sí. Tú ser enfermera es una de tus pasiones, y realizando tu trabajo, ayudando a los demás, pues te infectaste. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, cómo te enteraste, qué pasó, cómo ha sido, cuánto tiempo has estado encerrada en casa. Ahora ya eres negativa, ¿no? Ahora ya estás bien. Sí, ahora ya estoy totalmente recuperada. Pues en mi caso la verdad es que ha sido un proceso bastante leve, por así decirlo. Bueno, un día saliendo de trabajar, pues me encontraba, bueno, empecé con unas anginas bastante fuertes y empecé a encontrarme bastante mal a la mitad de mañana. Y tuve por la tarde fiebre y mucho malestar, mucho dolor de articulaciones, que son unas mialgias, mucho dolor de cabeza. Entonces yo ya, pues, como tenía que volver a trabajar, pues no sé, no me fía mucho de que no fuera solamente unas anginas, como me habían dicho. Entonces, pues me hicieron la prueba porque hablé con preventiva, con el hospital, y me hicieron la prueba. Y el domingo, porque la verdad es que están haciendo una labor encomiable, trabajando todos los días, el domingo me llamaron de salud pública, confirmándome que mi prueba era positiva. Y nada, desde entonces, básicamente, pues estuve en aislamiento domiciliario. No volví a tener fiebre, sí que tuve tres o cuatro días de episodio de vómitos y la verdad es que estuve bastante malita esos días. Pero nada, pasó y ya estoy bien y ya me volvieron a hacer la prueba porque, bueno, vosotros sabéis que a los sanitarios lo ideal es que nos hagan una segunda prueba para confirmar que somos negativos para poder volver a trabajar. Y me hicieron la segunda prueba y vi negativo, entonces ya estoy, pues, de alta de nuevo y esperando a que me toque el turno para volver a trabajar. ¿Cómo son esas pruebas, Laura? ¿Esas pruebas que te detectan si eres positivo o eres negativo? Pues te hacen dos muestras. Son dos protis, uno nasal y uno orofaringeo y nada. Son bastante sencillas, la verdad, porque tú no tienes que salir ni siquiera del coche, porque vas a una especie de parque y donde tienen ahí habilitado una habitación para las muestras. Está una enfermera allí toda equipada con el equipo de protección individual, el famoso EPI, y te hacen las muestras allí en el coche mismo y eso lo mandan al alcance y de allí del laboratorio, pues, sacan los resultados. Es el típico bastoncito este que vemos por la televisión, ¿no?, que te lo meten por la nariz y por la boca, que a mí me da un poquito de asco, ¿no?, pero... Exacto. Es eso, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen eres positivo, tienes que quedarte en casa, te asustaste, te dio miedo? Pues, la verdad, siéndote sincero, sí. Además, estuve... Bueno, yo es que me fui... Yo vivo sola, estoy independizada y en esos momentos me fui a casa de mis padres porque yo me encontraba realmente mal y no quería estar sola. Entonces, estaba mi madre conmigo y me acuerdo que me lo dijeron estando con mi madre. Ella estaba en la puerta de la habitación y yo estaba totalmente en el otro opuesto, o sea, en todos los lugares opuestos. Y me lo dijeron por teléfono y la verdad es que, a ver, no me asusté de decir me voy a morir porque no, porque soy una persona joven, no tengo antecedentes, pero sí que la verdad es que es un momento en que yo me puse a llorar. Mi madre quiso abrazar porque yo no la dejé y, evidentemente, pero sí que la verdad es que lo pasé un poco mal porque no quería caer, ¿vale?, porque yo quería ayudar y no quería estar enfermo, no quería contagiar a nadie, evidentemente. Tus padres, hay que decir que los dos son sanitarios, con lo cual la mejor cuidada que por ellos es por nadie, ¿no? Uy, no. Claro, porque la gente puede escuchar, es que me fui a casa de mis padres, uy, que los pusiste en riesgo, pero no, ellos son sanitarios y saben perfectamente cómo tienen que hacer las cosas. Sí, en nuestro caso fue un poco especial, ¿vale?, porque nosotros somos cuatro en la familia, nosotros somos sanitarios. Mi padre en ese momento estaba en aislamiento domiciliario, pero se fue a otra casa para no poder contagiar a mi madre porque tuvo contacto con un paciente que había dado positivo y entonces fue de aislamiento a otra casa que teníamos. Entonces mi madre estaba sola y me dijeron que me fuera con ellos. En todo momento, desde el primer momento, nosotros extremamos las precauciones y tuvimos el mínimo contacto ya que lo tratamos como si fuese positivo. Cuando ya me lo dijeron, pues extremamos todavía más las precauciones, pero resulta, bueno, me ha elegido una prueba porque estuvo también de baja y ella ha dado negativo, o sea que no le contagié. Sí, lo hicimos bastante bien, al menos eso es lo que pudimos observar. Pero nada, ya estamos todos bien, mis padres están los dos en casa, yo estoy en mi casa, mi hermana también está bien, también de negativo, o sea que estamos todos estupendos. Están todos estupendos, ¿no?, que es lo importante. Es una pena, Eudy, todos los sanitarios ves en tu casa, habéis sido dos, los sanitarios que están arriesgando su vida. ¿Tú no tienes miedo de volver a trabajar? Tienes ganas, yo sé que tienes ganas, ¿no?, pero ¿no tienes un poquito de miedo? Yo tengo ganas, lo que pasa es que el miedo es algo relativo, me refiero. Ahora, por ejemplo, existen muchos más medios y nos han protegido más. Cuando al principio empezó todo esto, los equipos de protección individual, la verdad es que eran un poco simples, o sea, no eran los que tocaban, ¿vale? Entonces, tenía más miedo antes, cuando empezó todo esto, que ahora, porque ahora la verdad es que han extremado mucho las precauciones y el gobierno, quien haya tocado la consellería, nos ha proporcionado los EPIs de calidad y ahora están mejor protegidos tanto en el hospital como en atención primaria, que era el primer punto de contacto con los pacientes y ahí es donde peor estaban protegidos, la verdad. Tú lo has pasado rápido, no has tenido muchísimos problemas porque tú eres una persona joven, como has dicho, no tienes antecedentes, no tienes ningún problema, es una persona sana. Exacto, yo estuve 15 días prácticamente en aislamiento, unos poquitos más hasta que me han dado el resultado de la prueba, pero nada, no fumo, no bebo, bueno, ejercicio poco, pero trabajo mucho, entonces eso es mi ejercicio. Bueno, eso también es positivo, ¿eh? Trabajar mucho. Bueno, no tengo ningún tipo de problema respiratorio, entonces era bastante menos complicado que fuera algo más grave, por suerte, la verdad. ¿Qué consejo le dirías a la gente que nos está viendo? Tanto a los que no se quedan en casa, a los que están en casa, a los que lo han pasado, a los que han pasado o no, pero hay que ser conscientes del problema que es, que puede que lo pasemos de una forma leve o de una forma complicada, porque tú habrás visto muchísimos casos como enfermera. Claro, el problema de esta enfermedad es que hay mucha gente que es asintomática, no tiene síntomas, entonces mucha gente se ha contagiado, pero mucha gente no ha tenido síntomas. Entonces, esos son los que han hecho prácticamente como transmisores, ¿vale? Al no extremar las precauciones o al salir de casa o, yo qué sé, o simplemente yendo a comprar, ¿vale? Con extremar las precauciones, llevando una mascarilla o llevando guantes, es importante. Yo, por ejemplo, ayer salí a comprar después de tres semanas y la verdad es que me sorprendí porque había muchísima gente en el supermercado. Es más, me acerqué a una chica que estaba ahí trabajando y le dije, oye, hay mucha gente, o sea, para cómo estamos, había mucha gente. Dice, no, pues somos los que tenemos que ser. Digo, bueno, pues yo veo muchísima gente, ¿sabes? O sea, que hace muchos días que no salgo de mi casa, pero no sé, yo veía muchísima gente y yo creo que es importante confidenciar a la gente de que salga lo mínimo posible. No puedes ir a comprar una barra de pan. O sea, compra tu pan, tu pan, tu pan, tu pan, tu pan. Es bastante confidencial. Es intentar estar el máximo tiempo posible en casa y salir a comprar una vez a la semana, comprarlo todo lo que tienes que comprar y quedas en casa. Porque si no, no saldremos nunca de esta, ¿eh? Exacto, es importante. Yo, por ejemplo, ya tenía una costumbre que era comprar cada dos semanas más o menos. Bueno, yo me hago mi compra, me planifico y salir a comprar cada dos semanas. Pues yo qué sé, la gente que a lo mejor salía día sí, día no, pues lo que tiene que hacer es planificarse e intentar ir a comprar lo menos posible. Es verdad. ¿Cómo está el ambiente en el hospital? ¿Tus compañeras, tus compañeros tienen miedos, están nerviosos? Pues a ver, sí y no. O sea, por ejemplo, yo en la planta que estoy, la verdad es que es una planta que es bastante, entre comillas, tranquila. En este caso nosotros no tenemos infectados porque es una planta limpia, ¿vale? La han querido mantener como una zona limpia. Pero en las otras plantas que sí que tienen infectados, pues hay mucha carga de trabajo, están saturados. Y sí, o sea, se respira cierta tensión, ¿sabes? Porque quieras o no, el tener que estar en contacto. Pero yo creo que la vocación que tenemos nosotros suple todo eso. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Bueno, la gente nos da las gracias. Yo es que al final lo hacemos con tanto gusto porque es nuestra vocación que... Efectivamente, Laura, quien nace con esa vocación está ahí al pie de cañón y, bueno, hace todo lo que puede para ayudar a los demás. Laura, ha sido un placer hablar contigo. Me alegro muchísimo que estés bien. Yo te sigo en las redes sociales, lo sabes. Así que tengo ganas de que vuelvas otra vez al hospital a seguir trabajando, trabajando, ¿eh? Al hospital. A trabajar. Y, bueno, que continuemos y tengamos una vida normal dentro de nada. Y podamos seguir poniendo fotos en Instagram, en Facebook de lo bien que nos lo pasamos y de lo bonita que es la vida. Laura, un placer hablar contigo. Saludos a tus padres. Igual. Les recuerdas. Y lo dicho, estamos en contacto. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bewen, como Laura y a muchísimos heróis que están ahí día a día, trabajando y arriesgando la su vida por todos nosotros. Ay, Sina, que, por favor, no vivan mucho de casa y cuidanse, porque hay muchísima gente. Laura, lo jove que es, pues, se lo ha patit por estar ahí trabajando y salvando y ayudando la vida de los demás. No se en vayan, que nosotros continuemos nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.